Este piloto logró salvar la vida de sus tripulantes luego de que el motor del helicóptero en el que viajaban se apagó. En la aeronave turística se encontraban el piloto y cuatro pasajeros. Las autoridades locales informaron que una persona resultó herida tras estrellarse el helicóptero en la playa. El herido habría sufrido una lesión en la espalda y fue transportado a un centro médico según los bomberos locales. Gracias por ver el video.